Baby Bus ¡Frío o caliente! ¿Cuál es mejor? ¡Tengo frío! ¡Yo tengo calor! ¿Ah? ¡Quiero algo caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Mmm! ¡Caliente o frío! ¡Frío o caliente! ¡Vamos a ver cuál es mejor! ¡Caliente o frío! ¡Frío o caliente! ¡Vamos a ver cuál es mejor! ¡Vamos a comparar! Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Sopa caliente de calabaza Sopa de calabaza Sopa caliente me hace sentir calor ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo caliente es mejor que lo frío ¿Caliente o frío? ¿Frío o caliente? Vamos a ver cuál es mejor Delicioso helado frío, delicioso helado frío Delicioso helado frío, delicioso helado Oh, helado frío, me refresca ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo frío es mejor que lo caliente ¿Caliente o frío? ¿Frío o caliente? Vamos a ver cuál es mejor Frío, 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 frío es mejor Caliente, 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 caliente es mejor Frío, caliente, el frío es mejor Frío, caliente, el frío es mejor ¡Oh! 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 ¡Oh Pregúntate si hace frío Sí, sí, sí Así todo saldrá bien ¡Me siento genial! Caliente y frío Ambos son geniales ¡Oh! ¿Helado frío? ¿Viste caliente? Me gusta tanto lo frío Como lo caliente ¿Cuál prefieres tú? Por favor, uno a la vez ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cinco autitos! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco autitos, vamos! ¡Cinco autitos en una misión! ¡Uno de ellos al rescate va! ¡Oh! 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 ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! ¡El camión de bombero te ayudará! ¡Jajá! ¡Yay! ¡Jajá! ¡Jajá! Tres autitos en una misión, uno de ellos al rescate va. Me lastimé, ayuda por favor. La ambulancia te ayudará. ¡Tres autitos en una misión, uno de ellos al rescate va! ¡Feliz grosor, ayuda por favor! La patrulla te ayudará. ¡Gracias! Dos autitos en una misión, uno de ellos al rescate va. ¡Feliz grosor, ayuda por favor! El camioncito te ayudará. Un autito en una misión, el autito al rescate va. ¡Al rescate va! ¡Feliz grosor, ayuda por favor! La pequeña grúa te ayudará. ¡La pequeña grúa te ayudará! ¡Cinco autitos! ¡Misión cumplida! ¡Broom, broom! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yay! ¡Guardaste bien tus juguetes! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, ven conmigo al baño! ¡No! ¡Por favor! ¡De acuerdo! Deberías haber ido antes de acostarte. ¡Oh, quiero hacer pipí, 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 pipí. ¡Necesito ir al baño! ¡Ojuro está! ¡Bú, ju, ju, oh, oh! ¡Me da miedo! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es, qué es? ¡Oh, no, 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 no! ¡Es un monstruo! ¡Ja, ja! ¡Es un juguete! ¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Vamos! ¡Oh, quiero hacer pipí, pipí, pipí! ¡Necesito ir al baño! ¡Ojuro está! ¡Bum, ju, ju! ¡Oh, oh! ¡Me da miedo! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, no, no, no! ¡Es un monstruo! ¡Oh, oh! ¡Es un robot! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Oh! ¡No quise hacerlo! ¡Lo siento! ¡Oh, quiero hacer pipi, pipi! ¡Necesito ir al baño! ¡Ojuro está! ¡Bum, ju, ju! ¡Oh, oh! ¡Me da miedo! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, no, no, no! ¡Es un monstruo! ¡Bum, ju, ju! ¡Me da mucho miedo! ¡Oh, no, no, no! ¡Viene la sombra! ¡Oh, no, no, no! ¡Viene por aquí! ¡Bum, ju, ju! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya no puedo aguantar mal! ¡No pasa nada! ¡Recuerda siempre ir al baño antes de acostarte! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Huele tan bien! ¡Con palomitas! ¿Quieres palomitas de fresa? Maíz y mantequilla, maíz y mantequilla A revolver, a revolver Pon azúcar y jarabe de fresa Pop, 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 pop ¡Wow! ¡Son de color rosa! Palomitas rosas, palomitas rosas Ajita y ajita, ajita y ajita Chispas de colores, huelen muy rico Miam, 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 miam ¡Ah, ah, ah! ¡Ok! ¡Palomitas de arándano! Maíz y mantequilla, maíz y mantequilla A revolver, a revolver Pon azúcar y jarabe de arándano Pop, 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 pop ¡Wow! ¡Con azules! Palomitos azules, palomitos azules Agita y agita, agita y agita Chispas de colores, huele muy rico Miam, 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 miam ¿Por qué todavía hay tanta gente? ¡Yu-hu! ¡Yeah! ¡Quiero esas! Maíz y mantequilla, maíz y mantequilla A revolver, a revolver Pon azúcar y jarabe secreto Pop, 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 pop ¡Wow! ¡Son tan coloridas! Palomitas coloridas, palomitas coloridas Agita y agita, agita y agita Chispas de colores, huele muy rico Miam, 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 miam ¡Queremos más! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Qué hecho! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! Aquí tienen sus colomitas, pero no coman demasiado. ¡Ok! ¡Nillos! ¡Descansen y coman un poco de fruta! ¡No! ¡No me gusta la fruta! ¡Miren! ¡Aquí viene el camión de jugos! ¡Jugos frescos y sabrosos! ¡Es el camión de jugos! ¡Espera! ¡Jugos frescos y sabrosos! Vengan por un rico jugo Tengo una licuadora mágica ¡Ajá! Pongo muchas frutas a licuar ¡Jugo sano y rico para ti! ¡Na, na, 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 na! ¡Jugo robot! ¡Jugo dinosaurio! ¡Jugo cocodrilo! ¡Y jugo arco iris! ¡Jugo arco iris! ¿Cuál te gustaría? ¡Yo quiero un jugo arco iris de que esté hecho el jugo arco iris ¡Jugo! ¡Fresas naranjas! ¡Arandanos! ¡Bananas! ¡Jugo sicui y también! ¡Na, na, 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 na! ¡El jugo arco iris listo está! ¡Na, na, 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 na! Yo quiero un jugo cocodrilo, ¿de qué está hecho el jugo cocodrilo? Gui verde y zarza moraz, el jugo cocodrilo listo está. Yo quiero un jugo dinosaurio, ¿de qué está hecho el jugo dinosaurio? Pinas, mangos, manzanas y sandía, el jugo dinosaurio listo está. ¡Di damos uno para papi! Yo quiero un jugo robot, ¿de qué está hecho el jugo robot? Pesas rosadas y sandía, el jugo robot listo está. ¡Na, na, 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 na! ¡Me gusta comer fruta de esta forma! ¡Oh, no! ¡Me quedé sin gas! ¡Oh, genial! ¡Una gasolinera! Bienvenido a la estación, un robot gasolinero soy. Por aquí, patrulla, te ayudaré. Su tanque ya está lleno. Patrulla, patrulla, wiu, wiu, wiu. Patrulla, patrulla, wiu, wiu, wiu. Patrulla, 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 pat Cluc, 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 su tanque ya está lleno ¡Genial! Ambulancia, ambulancia, wiu, wiu, wiu Ambulancia, ambulancia, wiu, wiu, wiu Bienvenido a la estación, un robot gasolinero soy Por aquí camión de bomberos te ayudaré Cluc, 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 su tanque ya está lleno Camión de bomberos, wiu, wiu, wiu Camión de bomberos, wiu, wiu, wiu Bienvenido a la estación, un robot gasolinero soy Por aquí autito ¡Glu, glu, 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 su tanque ya está lleno! ¡Oh, oh! Se nos está acabando la gasolina. ¡Vamos a la gasolinera!